Mirándote a los ojos, se responden mis porqués Me inspiro en tus palabras y mi casa está en tu piel Que tierno amor, mi devoción, viniste a ser Mi granillo, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivir, las espero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena ¡Latina! 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 Vena, te digo que valió la pena Estar contigo, amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Vena, te digo que valió la pena Estar contigo, amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Hey-ya Hey-ya Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tu mami, tu hermana A ver, dígame, ¿qué opinan? Me siento muy feliz en ver a mi niño triunfar Como lo ha hecho esta noche mi niño Sé que va a llegar bien lejos Y le va a dar a tu padre lo que él siempre ha pedido por ti Ser un gran artista mi amor Te amo siempre Te amo ¿Algo que quieres decir? Me siento muy orgullosa de estar en esta gran final Gracias Prince, gracias al equipo de La Voz Kids Y los amos a todos Roberto, ¿qué te pareció? Increíble De verdad felicidades Demasiada energía Yo creo que Mark Anthony Si te está viendo ahorita Está orgulloso Orgulloso de tu trabajo Gracias Y yo quiero hacerte una pregunta rápido ¿Cuál es tu género? Porque este a mí me encantó, de verdad Mi género es bachata y balada Pues yo creo que si te decides por la salsa Serías, yo te bautizo como el galán de la salsa Gracias Paulina Es tan bonito este programa Me siento tan orgullosa de ver a todos estos niños Sobre todo tú hoy Y cada vez que estás arriba del escenario creces No parece que eres un bebé, eres un niño Y me siento muy orgullosa por como te recibe el público Tu mami tiene razón Y todos los que estamos aquí observándote Estamos muy, pero muy orgullosos de ti, mi amor Te queremos de verdad Y eres un gran artista Gracias Siempre te llaman el Mini Royce Pero hoy me atrevo a decir que él es el Jeffrey Grande Prince Royce Él es el Jeffrey de la Cruz Creo que cuando te veo ya un artista Seguro Es muy difícil tener al público así contigo Que el público se identifique contigo Y creo que lo has hecho Creo que esta noche has representado al género tropical A República Dominicana Y de verdad que muy orgulloso Te deseo todo lo mejor Felicidades a ti y a tu familia Creo que quedó de maravilla En serio A Plus Felicidades Jeffrey Gracias Prince Esas lágrimas son de felicidad Sí, son de felicidad ¿Algún mensaje para tus fans? Eh, que me apoyen y que llamen Voten por mí Y los amo Bye Cuídense Y los amo Si quieres apoyar a Jeffrey con tu voto por teléfono Llama al 855-69-VOZ-03 Si eres usuario de servicio móvil de AT&T Deberás enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al código 6903 Además puedes votar entrando a la página web LaVozKids.com Y recuerden que la votación empieza al final del show Rock it Soberta Jeffrey Adelante hermanito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!